bueno pues amigos aquí de nuevo con otro vídeo para enseñarles de cómo quitar la cuenta google 5 para eso pues vamos a primeramente vamos a darle lo que es aquí donde dice un tiempo aquí nos va a dar un tiempo y luego pues tenemos que conectar el dispositivo tenemos que conectar a la pc apagamos el teléfono estamos aquí en budifo presionamos volumen arriba y volumen abajo y vamos a mantener presionada el volumen hasta cuando nos aparezca esto de aquí una vez que ya nos aparezca y si soltamos los botones y pues va a comenzarse a hacer todo esto a comenzar a hacer la lectura de todo esta información una vez que esté ahí nos vamos a la parte de aquí donde dice factor y reset partición le vamos a dar ahí una vez que ya esté aquí le vamos a dar en la parte de acá donde dice ejecute dejamos marcado aquí y le damos aquí le damos aquí en yes bueno a mí no me hacía la lectura no es como que no le reconocía el dispositivo pero me tocó instalar los drivers como ven así tiene que aparecer de esta manera entonces una vez cuando ustedes le den a full info no vayan a desconectar el dispositivo no vayan a hacerle nada simplemente le dejan ahí ahorita ya se reinicio el dispositivo no les puedo indicar bueno voy a tomar una foto luego pues ya les enseño para que vean cómo es que se está reiniciando el dispositivo bueno ahorita como les mencioné pues se está terminando de reiniciar voy a pausar el vídeo y regreso bueno aquí les voy a indicar la foto del tecno cuando se estaba reiniciando y como ven pues aquí está cuando el tecno se estaba reiniciando aquí les voy a hacer ver el vídeo de lo que ya de lo que ya se acabó de de reiniciar y entonces aquí comienza el vídeo de la configuración y para que vean que ya se quitó la cuenta como les menciono no tengo un editor de vídeo de la configuración y bueno entonces en la parte de aquí marcamos acá le damos en siguiente este vídeo le voy a poner ya le voy a pasar a la computadora para poder desilincar como no tengo un editor de vídeos para poder le poner entonces lo desilico yo ya le voy a pasar a la computadora y desilico entonces de esa manera es como he quitado la cuenta de este dispositivo va de ser manualmente también pero es un poquito más demorado y como yo pues no no tengo no tengo lo que es mucho tiempo para hacer esto porque estoy haciendo otros dispositivos y ya mismo viene a ver el cliente este dispositivo entonces estoy haciendo de esta manera rápido con la hidratur bueno aquí voy a pausar el vídeo porque se va a demorar un rato bueno como ven aquí ya avanzó hasta esta parte de aquí aquí le damos a saltar, a saltar aquí le damos a comenzar pero como ven pues ya no tiene el candadito porque este teníamos que hacer el candadito en la parte de aquí en esa esquina tenía el candadito entonces ya ahora ya la peli como ven pues ya hemos llegado a la batalla principal aquí está como ven es el technopop 5 ahí está el modelo en android 11 y bueno pues esto ha sido todo espero les sirva, les guste este vídeo y hasta la próxima y bueno como ven de esa manera hemos quitado la cuenta google de este technopop 5 entonces como ven como les mencioné aquí está el modelo acá tenemos que escoger este de aquí en la parte de aquí donde dice home vamos a escoger en la parte de aquí 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 escogemos esta opción de aquí y con eso pues escogemos igual el modelo que es el tecno aquí está el modelo que vendría a ser este de aquí y como les mencioné o como les indicé al principio tendríamos a hacer los pasos y con eso pues ya tendríamos libre de cuenta google lo que es este tecno y esto ha sido todo y hasta el próximo vídeo y